¡Hola! ¿Qué tal amigos de su programa Cocina Saludable? Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y hoy vengo a compartir con ustedes una rica receta para el almuerzo. Vamos a preparar un arroz con garbanzos y algas marinas. Los ingredientes los vamos a ver a continuación en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un delicioso arroz con garbanzos y algas marinas. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Dos tazas de arroz integral cocinado. Una taza de garbanzos cocinados. Media lámina de algas nori cortadas en juliana. Tres cucharadas de pimentón cortado en cuadritos. Media cucharadita de cúrcuma. Una cucharada de cebolla finamente picada. Un cuarto de cucharadita de ajo. Sal y pimienta al gusto. Una cucharada de aceite de ajonjolí o de girasol. Agua en cantidad necesaria. Después de haber visto los ingredientes vamos a empezar con la preparación. Lo primero que necesitamos es tener el arroz cocinado. Voy a hacer un resumen pequeño del arroz integral que en alguna ocasión lo preparamos. Y lo primero que debemos hacer para preparar este arroz es lavarlo muy bien. Vamos a poner a sofreír cebolla y ajo. Si lo utilizan en un poquito de aceite. Luego agregamos el arroz. Por cada taza de arroz dos tazas de agua. Agregamos el arroz, el agua, la sal y tapamos inmediatamente la olla. Vamos a dejarlo hervir a fuego alto. Cuando seque lo bajamos. Y lo vamos a dejar otro tiempo ahí. Si ven que está muy duro el arroz de pronto que no ha abierto lo suficiente. Le agregan otro poquito de agua pero caliente. Si le agregan el agua fría el arroz se va a pasmar. Y entonces ya no les va a abrir. Lo siguen manteniendo en bajo. Tapado todo el tiempo. Hasta que se cocina aproximadamente a los 45 minutos. Ya está listo. Teniéndolo ya listo ya vamos a hacer nuestra preparación muy fácilmente. También vamos a tener listos los garbanzos. Dejamos los garbanzos en agua dos días antes del día de la preparación. Es importante dejar los garbanzos hidratándose para que ellos sean más fáciles de digerir. Entonces dejamos un día. A las 24 horas le cambiamos el agua. Dejamos otro día. Y ahí sí los vamos a poner a cocinar. Con un poquito de sal y un poquito de ajo. Si quieren darle un poco más de sabor. Teniendo listo esto entonces vamos a empezar a saltear. La cebolla, el pimentón, el ajo y la cúrcuma. Entonces vamos acá a la estufa. Vamos a poner un poquito de aceite. Aquí estoy usando aceite de ajonjolí. También pueden utilizar el aceite de girasol. Esperamos que se caliente un poco la sartén primero y luego sí agregamos un chorrito de aceite. Aproximadamente una cucharada. Esta es cebolla cabezona. También pueden utilizar cebolla larga o cebolla puerro si les gusta. Entonces ya está caliente. Agregamos una cucharada de la cebolla cabezona picadita. Tenemos el pimentón. También el pimentón. El pimentón está previamente asado. Este lo vamos a poner primero en el fuego directamente para que se le queme la cáscara. Recuerden que cuando sufren del colon es muy pesado comer el pimentón con la cáscara. Entonces debemos quitársela, voltear el pimentón hasta que se queme muy bien. Le quitamos esa cáscara, le sacamos las semillas y ya lo tenemos listo para cortarlo así de la forma como lo necesiten. Salteamos entonces cebolla. Pimentón. Aquí estamos preparando aproximadamente dos porciones. Ya si ustedes necesitan un poco más, pues van a duplicar la cantidad del arroz y la cantidad de los garbanzos. Tenemos aquí pasta de ajo, que también en alguna ocasión lo vimos. Pero simplemente es pelar los ajos, cortarlos por el centro, sacarles el germen que trae, un germencito verde. Le van a quitar esto porque esto también es muy fuerte para el colon. Y luego los licúan con una cucharada de aceite, un poquito de sal y un poquitico de agua para que la licuadora gire de la mejor manera. Y ya les queda una crema, les queda la pasta de ajo. Es muy fácil de tenerla así preparada. Voy a agregarle la cúrcuma. La cúrcuma nos ayuda a dar color y sabor. Además es muy medicinal, es anticancerígena, es antitumoral, es digestiva, es antioxidante. Entonces es interesantísimo, importantísimo que ustedes empiecen a utilizar en vez de color la cúrcuma. Bueno, vamos a bajarle un poquito acá. Esperamos que se saltee y entonces vamos a agregar acá el arroz y los garbanzos. Si ven que la preparación está muy seca, le van a agregar un poquito de agua para ayudarle a dar humedad. De pronto los garbanzos están muy sequitos, entonces así un poquitico de agua. Voy a agregarle un poquito de agua. Y si ven que los quieren más amarillitos, le agregan otro poquito de cúrcuma. Voy a agregarle otro poquito para que nos quede un tono más bonito. Entonces recuerden, en vez de color utilicen la cúrcuma. Es muy fácil de conseguir, también la cúrcuma la consiguen fresca, es una raíz parecida al jengibre. Entonces con ella la van a raspar y la van a rayar y la utilizan en las preparaciones igual. O si no, la consiguen así, en polvo. Bueno, mientras está aquí tomando sabor todos los ingredientes, vamos a mirar las algas marinas. Estas son las algas nori. Las algas nori son con las que se prepara el sushi. Esto viene en una hoja grande, yo ya las tengo cortadas así, pero las vamos a seguir cortando en julianita. Las algas nori, y hay varias clases de algas. Están las algas wakame, que también nos ayudan en preparaciones diferentes. Estas para preparar el sushi. También podemos cortarlas así como las vamos a cortar ahora. Para ponérsela al arroz, pero la podemos usar en las ensaladas, en las sopas. Nunca las dejen hervir. Cuando hagan la sopa, corten las algas, las tienen listas. Y las agregan a la sopa cuando ya van a apagar la sopa. Entonces aquí vamos a cortarlas. Pueden cortarlas en julianas así como las voy a cortar ahora, o en cuadritos también. Ellas dan un sabor delicioso, pues sabe a amar. Si no las tienen, si no les gusta el sabor a amar, pues no se las ponen. Es opcional, la verdad que es más al gusto. Pero sí estamos enriqueciendo en nuestro plato con las algas. Entonces voy a ponerlas acá para ir a agregárselas ya a la preparación. Ya están listas. Ya se oye también el arroz que está bien. Listo. Entonces vamos a ir agregándolas poco a poco y mezclando. Listo. Ya las voy a... Le voy a apagar. Y simplemente con la humedad del arroz y de los garbanzos y de la preparación, y con el calor, ellas se hidratan. Y ya nos queda listo nuestro plato. Como ven, es muy fácil de preparar. Aquí nos aporta muchos nutrientes. Los garbanzos tienen mucha proteína. Las algas también tienen proteína, además tienen vitaminas. El arroz integral tiene fibra, entonces es un plato súper completo. Vamos a servirlo. Entonces aquí hay dos porciones generosas, o tres podrían sacar. Para un almuerzo diferente, para que estén consumiendo de pronto alimentos como las algas, que no son pues tan comunes de pronto en muchos hogares, pero que es importante que los consuman. Vamos a servir así, vamos a decorar con algunas lechuguitas, o a presentar el plato decoradito. Y ya lo tenemos listo. Para que ustedes se animen a prepararlo. Recuerden que nos encuentran en nuestra página, www.lalunada.com Estamos también en Facebook, estamos como la Lunada Tienda Vegetariana. Nos encuentran en Instagram como la Lunada Cocina Saludable. Y pues aquí espero que me escriban, que me cuenten cómo les han parecido los platos y que los preparen. Aquí está nuestro plato, delicioso. Anímense a probarlo. Y espero que nos acompañen en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Chau.